Música 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 Noventa y uno, noventa y dos Acá por acá Por acá por la ladradura A mirar un poco Acá es donde queda la curva Que anteriormente la llamaban Que fue muy famosa Usted sabe por qué Hoy en día se llama la curva de la virgen Porque antes mataban mucha gente Y toda la gente que mataban y eso Música Esa es una panamata De Mojave De Medellín de sur hacia el norte. Esta es la Universidad de Antioquia, que estaba terminando de construir la parte administrativa, inclusive se construye todos los días. Acá en este sector, a él le queda el Parque Norte. Este es el lácteo del Parque Norte de esa época. Acá es donde queda la estación del bosque, del tranvía. Y aquí lo vemos por acá. ¿Dónde se lo vemos? Por acá no está la parte. Está el preso allí, está allí. Hasta el otro lado. Ah, bueno, allí. Esta foto que está acá, que se ve el tren de vivienda. Ah, mire, che. Usted mire que acá está una mía, y acá está la otra. Entonces, el centro cultural está acá. Nosotros estamos aquí, que estamos acá. Acá en este espacio de desastre cultural. Usted mire, vamos, Universidad de Antioquia, Parque Norte, Moravia, Jardín Botánico. Este sector acá, es donde hoy en día queda el Parque de los Deseos, un edificio de extensión de la Universidad de Antioquia, que es el negro que queda ahí. El Parque de los Deseos, y todo el Parque Explora. Este sector es el Parque Explora. Y acá, este es el Jardín Botánico. Y por acá, que ahora también la vamos a ver desde arriba, queda la casa Pedro Nel Gómez. Se acuerdan que ahora se meten Pedro Nel Gómez, el centro cultural de Moravia, Parque Explora, Arte Botánico, el colegio de calidad, el Francisco Miranda, Parque de los Deseos, Universidad de Antioquia. Por acá más recta queda el Cementerio San Pedro. Ahora queda también el nuevo edificio de la Ruta N, que es el nuevo edificio que están realizando ahí, en frente de la Universidad de Antioquia. Y entonces, lo que les contrabaja acá, es Moravia. Y en ese tiempo, todo eran parcelas, sembrados de maíz, yuca, plátano, todo lo que se podía sembrar, parecía como un pueblo. Y aquí también lo podemos ver, miren los sembrados acá. ¿Qué fecha es morada? ¿Ya estás? ¿75? No, el 1332. Y aquí ya vemos también el Parque Norte, un poco más con jueguito ya, más organizado. Acá también vemos la Carrera Carabobo, de la parte acá rural, en ese tiempo. Y este es el Parque del Amigotánico, el Amigotánico. Entonces acá, en ese sector, acá había una recuperadora de material de playa, arena, piedra, todo acá. Y acá, fue donde crearon, el basurero. El basurero a cielo abierto. ¿Por qué se llama, el Puente del Mico? Hay varias historias. Se llama, el Puente del Mico, que porque era un puente colgante. O también, el Puente del Mico, que porque alguien, y que se ahorcó ahí, hace mucho tiempo, yo tengo otra historia. ¿Por qué historia? Pues se llama, le dicen Puente del Mico también, porque había una casa, que tenía un miquito allá, en el cual, lo tenía como, la salida, pues de la casa. Entonces, todo el mundo tenía como referencia, la casa del Mico. el Puente del Mico a esto. Hay que hacer acá, hasta el mismo mal, que es acá, donde está el Puente del Mico. Y acá, es el desigualdo, todo lo que es, el basurero. Es el sector. Y ahora, vamos a ver la altura, que llega a tener, como basurero. Bueno, y allí, tengo otra panorámica, ya del jardín botánico, como local. Ustedes miren la diferencia, del 1969 y el 2009. Ahora ya, ya vemos el traste, donde estaba todo, el parque Explora, son las cajas rojitas allá, el estadio 50, el lago del parque Norte, la casa de la Múnica, el parque de los BF, el edificio.